bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo usar google translator en un archivo excel comencemos no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo google translate es una función añadida a las hojas de trabajo de google por implementarse del mismo modo que las otras fórmulas google translate es un valioso instrumento que permite modificar datos en distintos idiomas en tiempo real a diferencia de las traducciones ofrecidas por muchas de las versiones de excel esta herramienta te permite realizarlas de manera automática y con una gama de idiomas mucho mayor que el antes referido en este tutorial te enseñaremos a traducir texto dentro del programa de excel y en una hoja de google para que puedas comparar los métodos y utilizar el que mejor se adapte a ti lo primero que debemos hacer es abrir nuestra hoja palabra de excel para este ejemplo cuento con un listado de palabras escritas en inglés ahora para traducirlas tendremos que seleccionar una palabra e irnos a la pestaña revisar allí iremos hasta la sección idiomas y le daremos a traducir en la siguiente pestaña se nos proporcionarán las opciones de traducción que tenemos disponible en este caso indicaremos que nos haga la traducción del inglés al español al darle a la flecha de color verde nos mostrará la traducción que tenemos disponible podemos copiar la traducción y pegarla en alguna celda ahora podemos repetir el proceso con todas las palabras el otro modo de hacerlo es usando un documento de google he copiado la misma lista de palabras dentro de una hoja de cálculo en la celda de nuestra preferencia llamaremos a la función google translate introducimos como argumento el texto a traducir le damos a enter y listo ya tenemos nuestro texto traducido si queremos traducir toda la lista solo bastará con arrastrar la función y esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego y esto va a acompañar el vídeo si puedes hacerlo